¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 hay tren que viene por ahí arriba hay una parte que está reatrillado yo quiero reatrillarlo, no alisarlo yo pienso hacer quizás otra cosa está frío hoy, está un poquito frío cuando ayer yo ya comienzo frío también así es que es lo que parece nos vemos entonces ya hay que montar esto un poquito frío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.